El tramo Hoy 18 de enero, la iglesia recuerda a San Leobardo. Nació en Overnia, Francia. Se entregó al estudio y consagró su tiempo libre a estudiar algunos salmos de David. De ese modo, se preparó para el servicio de Dios con la práctica constante de la oración. Luego de la muerte de sus padres, Leobardo marchó a la tumba de San Martín, donde después de haber orado prolongadamente, se fue a encerrar cerca de la abadía de Marmoutier y se instaló en una celda. Se dedicó a fabricar pergaminos para escribir los pasajes de la Biblia. Ante algunas dificultades que tuvo con otro morador, el santo encontró en los libros dejados por Gregorio de Tours todos los medios necesarios para su salvación y la santificación de todo aquel que venía a visitarlo. Murió en el año 593. Pidamos la intercesión de San Leobardo para ser siempre persistentes en la oración. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!